El libro de Urantia Cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 192 las apariciones en galilea cuando los apóstoles se fueron de jerusalén en dirección a galilea los líderes judíos ya se habían calmado considerablemente ya que jesús tan solo apareció ante su familia de creyentes en el reino y puesto que los apóstoles estaban ocultos y no hacían predicación pública los potentados de los judíos concluyeron que el movimiento del evangelio estaba después de todo efectivamente derrotado estaban por supuesto desconcertados por los rumores en aumento de que jesús había resucitado de entre los muertos pero dependían de los sobornos a los guardianes para que contrarrestarán en forma eficaz todos estos informes mediante la reiteración de la historia de que una banda de sus seguidores había robado el cadáver desde ese momento en adelante hasta que los apóstoles fueron dispersados por la marea de la persecución en general pedro fue reconocido como el jefe del cuerpo apostólico jesús no le otorgó nunca esa autoridad y sus hermanos apóstoles nunca lo eligieron formalmente para esa posición de responsabilidad él la tomó naturalmente y la mantuvo por consentimiento común y también porque era el predicador principal entre ellos de ahí en adelante la predicación pública se volvió la principal labor de los apóstoles después de su retorno de galilea matías a quien seleccionaron para que tomara el lugar de judas fue el tesorero durante la semana en que se quedaron en jerusalén maría la madre de jesús pasó mucho tiempo con las mujeres creyentes que se detenían en la casa de josé de arimatea es el lunes por la mañana temprano cuando partieron los apóstoles para galilea juan marcos los acompañó lo siguió al salir de la ciudad y después de pasar más allá de betania se les acercó atrevidamente confiando en que ya no lo enviarían de vuelta los apóstoles se detuvieron varias veces en el camino de galilea para relatar la historia de su maestro resucitado y por lo tanto no llegaron a betsaida hasta muy tarde el miércoles por la noche el jueves no despertaron hasta el mediodía y estuvieron listos para compartir el desayuno juntos 1. la aparición junto al lago a eso de las 6 de la mañana del viernes 21 de abril el maestro morontial hizo su aparición decimotercera la primera en galilea ante los 10 apóstoles en el momento en que se acercaba su arca a la orilla cerca del sitio donde usualmente atracaban en betsaida el jueves después de pasar los apóstoles la tarde y las primeras horas de la noche en espera en la casa de cebedeo simón pedro sugirió que fueran a pescar cuando pedro propuso la pesca todos los apóstoles decidieron ir echaron sus redes toda la noche pero no pescaron nada no se preocuparon gran cosa por no haber pescado nada porque tenían muchas experiencias interesantes de las cuales hablaron cosas que tan recientemente les habían sucedido en jerusalén pero cuando llegó la luz del día decidieron volver a betsaida al acercarse a la orilla vislumbraron una persona en la playa cerca del amarradero de pie junto a un fuego al principio pensaron que se trataba de juan marcos dispuesto a recibirlos con su pesca pero a medida que se acercaban vieron que estaban equivocados el hombre era demasiado alto para ser juan a nadie se le ocurrió que la persona en la playa fuera el maestro no entendían del todo porque jesús quería encontrarse con ellos en los sitios de sus actividades previas al aire libre en contacto con la naturaleza lejos del ambiente cerrado de jerusalén con su asociación trágica de temor traición y muerte les había dicho que si iban a galilea él se encontraría con ellos ahí y estaba a punto de cumplir esa promesa cuando echaron el ancla y se prepararon para trasladarse al bote pequeño que los llevaría hasta la orilla el hombre en la playa les gritó muchachos habéis pescado algo al responderle ellos que no volvió a hablar echad la red a la derecha de la barca encontraréis allí peces aunque no sabían que era jesús que les estaba hablando al unísono echaron la red como se les había instruido e inmediatamente estuvo llena tanto que casi no podían cargarla de vuelta en la barca juan cebedeo era de percepción rápida y al ver la red llena de peces percibió que era el maestro quien les había hablado cuando ese pensamiento cruzó su mente se inclinó y le susurró a pedro es el maestro pedro fue siempre hombre de acción impensada y devoción impetuosa de modo que en cuanto juan le susurró eso al oído se levantó de golpe y se echó al agua para llegar más rápido junto al maestro sus hermanos llegaron poco después de él habiendo alcanzado la orilla en la barca pequeña arrastrando la red llena de peces a esta altura ya se había levantado juan marcos y viendo a los apóstoles que llegaban a la orilla con su red cargada corrió a la playa para saludarlos y cuando vio a 11 hombres en vez de 10 supuso que a quien no reconocía sería jesús resucitado y ante el asombro callado de los 10 el joven corrió junto al maestro e hincando la rodilla sus pies dijo señor mío y maestro mío y jesús habló no como lo había hecho en jerusalén al saludarlos diciendo que la paz sea con vosotros sino en tono familiar dirigiéndose a juan marcos bien juan me alegro de verte nuevamente en la despreocupada galilea donde podemos tener una buena visita quédate con nosotros juan y desayuna mientras jesús hablaba con el joven los 10 estaban tan asombrados y sorprendidos que se olvidaron de traer la red llena de peces a la playa entonces habló jesús traer los peces y preparar algunos para el desayuno el fuego ya está aprendido y tenemos bastante pan mientras juan marcos estaba homenajeando al maestro pedro contemplaba fijamente el fuego de carbón que brillaba allí en la playa la escena le recordó vividamente el fuego de medianoche en el patio de anás allí donde él negó al maestro pero se repuso al cabo de un momento y arrodillándose a los pies del maestro exclamó señor mío y maestro mío luego pedro se unió a sus hermanos para traer la red cuando tuvieron su pesca sobre la playa contaron los peces y había 153 grandes nuevamente se cometió el error de decir que ésta había sido una pesca milagrosa no hubo milagro alguno en este episodio fue simplemente un ejercicio del reconocimiento del maestro él sabía que los peces estaban allí y por consiguiente señaló a los apóstoles el sitio donde debían echar la red jesús les habló diciendo venir pues todos vosotros a desayunar aún los gemelos han de sentarse mientras yo converso con vosotros juan marcos preparará los pescados juan marcos trajo siete peces de buen tamaño que el maestro puso al fuego y cuando estuvieron cocidos el muchacho los sirvió a los diez entonces jesús rompió el pan y se lo entregó a juan que a su vez sirvió a los hambrientos apóstoles cuando todos estuvieron servidos jesús indicó a juan marcos que se sentara mientras él mismo servía el pescado y el pan al muchacho y mientras comían jesús habló con ellos rememorando muchas experiencias en galilea junto a este mismo lago esta fue la tercera vez cuando jesús se manifestó a los apóstoles como grupo cuando jesús se dirigió a ellos por primera vez preguntándoles si habían pescado no sospecharon que fuera él porque era experiencia común para estos pescadores en el mar de galilea cuando se acercaban a la costa que alguno de los mercaderes de pescados de tariquea les dijera así la palabra pues se encontraban generalmente allí para comprar la pesca fresca y entregarla a los establecimientos que se ocupaban del secado jesús conversó con los diez apóstoles y juan marcos por más de una hora luego los condujo de a dos paseando de ida y de vuelta por la playa mientras les hablaba pero no eran las mismas parejas que él había formado para que salieran a enseñar los once apóstoles habían venido juntos de jerusalén pero simón el celote se había puesto cada vez más deprimido a medida que se acercaban a galilea de manera que cuando llegaron a betsaida dejó a sus hermanos y se fue a su casa esta mañana antes de despedirse de ellos jesús les aconsejó que dos de los apóstoles fueran a donde simón el celote y le trajeran de vuelta ese mismo día así lo hicieron pedro y andrés 2 las conversaciones con los apóstoles de dos en dos cuando terminaron el desayuno y mientras los demás estaban sentados junto al fuego jesús señaló a pedro y a juan que le acompañaran caminando por la playa mientras iban caminando jesús le dijo a juan juan me amas cuando juan contestó sí maestro con todo mi corazón el maestro dijo entonces juan abandona tu intolerancia y aprende a amar a los hombres así como yo te he amado a ti dedica tu vida a la demostración de que el amor es la cosa más grande del mundo es el amor de dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación el amor es el antecesor de toda bondad espiritual la esencia de lo verdadero y de lo bello jesús se volvió entonces a pedro y preguntó pedro me amas pedro contestó señor tú sabes que te amo con toda mi alma entonces dijo jesús si tú me amas pedro apacienta a mis corderos no olvides ministrar a los débiles los pobres los jóvenes y los niños predica el evangelio sin temor ni favor siempre recuerda que dios no hace acepción de personas sirve a tus semejantes aún como yo te he servido a ti perdona a tus semejantes mortales aún como yo te he perdonado a ti que la experiencia te enseña el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente después de caminar un poco más el maestro se volvió a pedro y preguntó pedro realmente me amas y entonces dijo simón sí señor tú sabes que te amo y nuevamente dijo jesús cuida bien de mi rebaño sea un pastor bueno y verdadero para con el rebaño no traiciones su confianza en ti no te dejes sorprender por la mano enemiga permanece alerta en todo momento vigila y hora después de caminar unos pasos más jesús se dirigió a pedro por tercera vez y preguntó pedro me amas verdaderamente entonces pedro levemente herido por la aparente desconfianza del maestro dijo con gran emoción señor tú lo sabes todo y por lo tanto tú sabes que yo realmente y verdaderamente te amo entonces dijo jesús apacienta mis ovejas no abandones el redil sea un ejemplo e inspiración para todos los demás pastores ama el redil así como yo te he amado a ti y dedícate a su bienestar así como yo he dedicado mi vida a tu bienestar y sigue mis pasos aún hasta el fin pedro tomó esta declaración al pie de la letra que debía seguirlo por la playa y volviéndose a jesús señaló a juan preguntando si yo sigo tus pasos que hará este varón entonces percibiendo que pedro había entendido mal sus palabras jesús dijo pedro no te preocupes por lo que harán tus hermanos si yo deseo que juan permanezca aquí después de que tú te hayas ido aún hasta que yo vuelva que te importa a ti asegúrate tan solo de seguir mis pasos esta observación se difundió entre los hermanos y fue interpretada como una declaración de que juan no moriría antes de que volviese el maestro como muchos pensaban y esperaban para establecer el reino en poder y gloria fue esta interpretación de lo que había hecho jesús la que mucho tuvo que ver con traer a simón el celote de vuelta al servicio ya que perseverara en la tarea cuando volvieron a donde estaban los demás jesús se fue a caminar y hablar con andrés y santiago después de caminar una corta distancia jesús dijo andrés andrés confías en mí y cuando el ex jefe de los apóstoles oyó la pregunta que le hacía a jesús se detuvo y contestó sí maestro por cierto confío en ti y tú sabes que es así entonces dijo jesús andrés si tú confías en mí confía aún más en tus hermanos aún en pedro en el pasado yo te confié el liderazgo de tus hermanos ahora al dejarte yo para ir al padre debes tú confiar en otros cuando tus hermanos comiencen a dispersarse por causa de las amargas persecuciones se un consejero comprensivo y sabio con santiago mi hermano en la carne cuando le pongan pesadas cargas sobre sus hombros a los que él no está capacitado para sobrellevar por falta de experiencia sigue confiando porque yo no te fallaré cuando hayas terminado tu tarea en la tierra vendrás a mí luego jesús se volvió a santiago preguntando santiago confías en mí y por supuesto santiago replicó si maestro confío en ti de todo corazón entonces dijo jesús santiago si confías más en mí serás menos impaciente con tus hermanos si confías en mí serás más compasivo con la hermandad de los creyentes aprende a pesar las consecuencias de tus palabras y acciones recuerda que quien siembra recoge ora para pedir serenidad de espíritu y cultiva la paciencia estas gracias juntamente con la fe viva te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio pero no desmayes nunca cuando hayas terminado en la tierra también vendrás a mí luego habló jesús con tomás y natanael le dijo a tomás tomás me sirves tomás contestó sí señor yo te sirvo ahora y siempre entonces dijo jesús si quieres servirme sirve a mis hermanos en la carne aún como yo te he servido a ti y no te canses en esta obra de bien sino que persevera como el que ha sido ordenado por dios para este servicio de amor cuando hayas terminado tu servicio conmigo en la tierra servirás conmigo en gloria tomás debe dejar de dudar debes crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad cree en dios como un niño pero deja de actuar tan infantilmente ten coraje se fuerte en la fe y poderoso en el reino de dios entonces le dijo el maestro a natanael natanael me sirves tú el apóstol respondió sí maestro y con afecto total entonces dijo jesús si tú pues me sirve de todo corazón asegúrate de dedicarte con afecto infansable al bienestar de mis hermanos en la tierra agrega amistad a tu consejo y añade amor a tu filosofía sirve a tus semejantes aún como yo te he servido a ti sé fiel a los hombres así como yo he vigilado por ti sé menos crítico no esperes tanto de algunos hombres de este modo tendrás menos desilusiones y cuando el trabajo aquí haya terminado tú servirás conmigo en lo alto después de esto el maestro habló con mateo y felipe a felipe le dijo felipe me obedeces felipe respondió sí señor te obedeceré aún con mi vida entonces dijo jesús si quieres obedecerme ve pues a las tierras de los gentiles y proclama este evangelio los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar por la fe has llegado a ser un hijo del reino que conoce a dios tan sólo existe una ley que sea de obedecer y esa es el mandamiento de salir a proclamar el evangelio del reino deja de temer a los hombres no tengas temor de predicar la buena nueva de la vida eterna a tus semejantes que languidecen en las tinieblas y tienen hambre de luz de la verdad felipe ya no tendrás que ocuparte de dinero ni de bienes ya eres libre de predicar la buena nueva como tus hermanos yo iré delante de ti y estaré contigo aún hasta el fin y luego hablando a mateo el maestro preguntó mateo albergas en tu corazón el deseo de obedecerme mateo respondió sí señor estoy totalmente dedicado a hacer tu voluntad entonces dijo el maestro mateo si quieres obedecerme sal a enseñar a todos los pueblos este evangelio del reino ya no servirás más a tus hermanos en las cosas materiales de la vida de ahora en adelante tú también debes proclamar la buena nueva de la salvación espiritual de ahora en adelante pon tu atención sólo en obedecer tu encargo de predicar este evangelio del reino del padre así como yo he hecho la voluntad del padre en la tierra así cumplirás tú la misión divina recuerda tanto los judíos como los gentiles son tus hermanos no temas a ningún hombre al proclamar las verdades salvadoras del evangelio del reino del cielo a donde yo voy tú dentro de poco vendrás después caminó y habló con los gemelos al feo jacobo y judas y dirigiéndose a ambos preguntó jacobo y judas creéis vosotros en mí y cuando ambos respondieron sí maestro creemos él dijo pronto os dejaré veis que ya os he dejado en forma material permaneceré sólo un corto periodo en esta forma antes de ir al padre creéis en mí soy mis apóstoles y siempre lo seréis continuad creyendo y recordando vuestra asociación conmigo cuando yo ya no esté cuando acaso hayáis retornado al trabajo que hacíais antes de venir a vivir conmigo no permitáis nunca que el ocuparos de una tarea exterior distinta influya sobre vuestra lealtad tener fe en dios hasta el fin de vuestros días en la tierra no olvidéis jamás que una vez que seas un hijo de fe de dios todo trabajo en esto del reino es sagrado nada de lo que haga un hijo de dios es ordinario hacer pues vuestro trabajo de aquí en adelante como si fuera para dios y cuando hayáis terminado en este mundo yo tengo otros mundos mejores donde igualmente trabajaréis para mí en todo este trabajo en este mundo y en los otros mundos yo trabajaré con vosotros y mi espíritu vivirá dentro de vosotros eran casi las 10 cuando jesús volvió de su conversación con los gemelos al feo y al dejar a los apóstoles dijo adiós hasta que os encuentre a todos en el monte de vuestra ordenación mañana al mediodía después de hablar así desapareció de su vista 3 en el monte de la ordenación al mediodía del sábado 22 de abril los 11 apóstoles se reunieron tal como lo indicado en la colina cerca de café naón y jesús apareció entre ellos este encuentro ocurrió en el mismo monte en que el maestro los había apartado como sus apóstoles y como embajadores del reino del padre en la tierra y era esta la decimocuarta manifestación morontial del maestro en esta ocasión los 11 apóstoles se arrodillaron formando un círculo alrededor del maestro le oyeron repetir los encargos y le vieron volver a representar la escena de la ordenación así como cuando fueron apartados por primera vez para el trabajo especial del reino todo esto fue para ellos como una recordación de su consagración al servicio del padre excepto por la oración del maestro ahora cuando el maestro el jesú morontial oro fue en tono de majestad y con palabras de poder tales como los apóstoles nunca habían oído antes su maestro hablaba ahora con los gobernantes de los universos como el que en su propio universo tenía en sus manos pleno poder y autoridad estos 11 hombres no olvidaron nunca la experiencia de la rededicación morontial a las promesas previas de embajadores el maestro pasó tan solo una hora en este monte con sus embajadores y después de despedirse de ellos con afecto desapareció de su vista nadie vio a jesús durante una semana entera los apóstoles realmente no sabían qué hacer sin saber si el maestro había ido al padre en este estado de incertidumbre permanecieron en betsaida no se atrevían a irse de pesca por si él venía a visitarlos y ellos no lo veían durante toda esa semana jesús estuvo ocupado con las criaturas morontiales en la tierra y con los asuntos de la transición morontial que estaba experimentando en este mundo 4 la reunión junto al lago la noticia de las apariciones de jesús se estaba difundiendo por todo galilea y cada día llegaban más creyentes a la casa de cebedeo para preguntar sobre la resurrección del maestro y averiguar la verdad sobre estas supuestas apariciones pedro comunicó a principios de la semana que celebraría una reunión pública junto al lago el próximo sábado a las 3 de la tarde por lo tanto el sábado 29 de abril a las 3 de la tarde más de 500 creyentes de los alrededores de cafernaún se reunieron en betsaida para escuchar a pedro predicar su primer sermón público desde la resurrección la elocuencia del apóstol fue notable y después de terminar él su emocionante discurso pocos de los oyentes dudaron de que el maestro había resucitado de entre los muertos pedro terminó su sermón diciendo afirmamos que jesús de nazaret no está muerto declaramos que se ha levantado de la tumba proclamamos que lo hemos visto y hemos hablado con él en el momento en que terminaba de pronunciar esta declaración de fe allí a su lado a plena vista de toda la gente apareció el maestro en forma morontial y hablándoles con voz conocida dijo que la paz sea con vosotros y mi paz os dejo después de aparecer así y decir estas palabras desapareció de su vista fue ésta la decimoquinta manifestación morontial de jesús resucitado debido a ciertas cosas que jesús dijo a los 11 mientras estaban conferenciando con él en el monte de la ordenación los apóstoles recibieron la impresión de que su maestro haría finalmente una aparición pública ante un grupo de creyentes galileos y que después de dicho acontecimiento ellos debían regresar a jerusalén por lo tanto al día siguiente domingo 30 de abril los 11 partieron temprano de betsaida en dirección a jerusalén hicieron mucha enseñanza y predicación mientras bajaban a lo largo del jordán de modo que no llegaron a la casa desde los marcos en jerusalén hasta tarde el día miércoles 3 de mayo este fue un regreso triste a casa para juan marcos unas pocas horas antes de llegar él a su casa su padre elías marcos murió repentinamente de una hemorragia cerebral aunque la idea de la certeza de la resurrección de los muertos hizo mucho para consolar a los apóstoles en su dolor al mismo tiempo lloraron sinceramente la pérdida de este buen amigo que los había apoyado audazmente aún en momentos de grandes problemas y desencantos juan marcos hizo todo lo que pudo para consolar a su madre y hablando por ella invitó a los apóstoles a que siguieran considerando su casa la casa de ella y los 11 instalaron su centro de operaciones en el aposento superior hasta después del día de pentecostés los apóstoles premeditadamente habían entrado a jerusalén después de la caída de la noche para que no los vieran las autoridades judías tampoco aparecieron en público en relación con el funeral de elías marcos durante todo el día siguiente permanecieron en calma reclusión en este pletórico aposento superior el jueves por la noche los apóstoles tuvieron una estupenda reunión en este aposento superior y se prometieron a sí mismos salir a predicar públicamente el nuevo evangelio del señor resucitado excepto tomás simón el celote y los gemelos alfeo ya habían dado los primeros pasos que transformarían el evangelio del reino filiación de dios y hermandad del hombre en una proclamación de la resurrección de jesús natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público pero no pudo detener la elocuencia de pedro y el entusiasmo de los discípulos especialmente de las mujeres creyentes así pues bajo el vigoroso liderazgo de pedro y antes de que el maestro ascendiera al padre sus bien intencionados representantes comenzaron el sutil proceso de una transformación paulatina y certera de la religión de jesús a una nueva forma modificada de religión sobre jesús